Es el capítulo más emocionante de la serie, ¿verdad? Podéis rebobinarlo si queréis Lo siento, pero yo soy de esa gente que tiene que verlo todo en un juego A ver... Creo que he subido como una décima de la montaña Espera, pero aquí hay un camino para subir ¿No? Esto parece un camino Y arriba hay como una ruina o algo Sí, hay ruinas ¿Pero cómo se sube ahí? A lo mejor hay alguna cueva o algo Me ha sonado algo, un momento Bueno, aquí estoy de nuevo A ver, esta montaña es un poco insalvable en un principio Sin embargo, creo que voy a pasar de ella A ver Sí, voy a pasar de ella un poco Voy a ir a Carrera Blanca porque esto debe ser muy aburrido Así que nada, bajando Sigue lloviendo Seguimos en Skyrim Si alguien sabe componer melodías podría componer un tema del CSA Entertainment o algo Para que suene al principio de cada capítulo Sugerencias subliminales Bueno, más bien Explícitas, pero bueno, da igual A ver Corre Solta En este En el 5 del Scrolls Sí que está un Dios, qué demonios Digo Quería Preguntarme si aún existe el atributo de ¿Cómo era? Agilidad No Vamos, que en los viejos cuando saltabas Te daba puntos de algún atributo Que luego no servían para nada Pero bueno Bien Arco de caza Sí Sí, ven a mí Ni te has acercado, colega Sí No Me pregunto qué pensaría la gente si viera un dogaquina y saltándose No, probablemente no piense en nada Su inteligencia artificial no llega tanto Bien He estado planteándome hacer un Let's Play de un juego que He recordado los últimos días No sé por qué Es el Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo El primer juego de El Señor de los Anillos Salió antes de la peli y todo, creo No lo recuerdo muy bien Pero creo que me gustó bastante Si mal no recuerdo lo tengo por ahí tirado en algún sitio Si lo consigo instalar y Si es compatible con mi pad y eso Porque no quiero jugarlo con el ratón y teclado Pues a lo mejor hago un par de capítulos y a ver qué tal Pero dejémonos de Estla estamos en Tess Tess, me gusta el T A ver ¿Se puede entrar por ahí o por aquí? Por aquí mejor Aunque hablando del Señor de los Anillos Esto tiene una pinta de Edoras que Que vamos Casa y plagia Edoras, que buenos tiempos Aquellos cuando grababan Señor de los Anillos Y yo no estaba presente Bueno No sé por qué lo digo Pero bueno Ya saldré en el Hobbit Esto parece una reunión típica de dos bandas Los traficantes de droga Nada Y la mafia Anda Esa armadura te queda bien El hierro es un material simple Pero bastará para mantenerte en la lucha ¿Qué hierro? Si estoy Más o menos de cuero Estoy en cueros Ah, que malote soy Sí Si es que Sí, como la broma aquella de Nine Gag Te pasas tres horas creando la cara Y al final llevas casco durante todo el juego En fin Me gusta esto No sé lo que es, pero me gusta Oh, qué gráficos Lo siento Un corte de problemas técnicos ahí Sin embargo ya he vuelto Tengo lag Y ahí anocheció Porque sin querer No pulsé escape Y estuve todo el rato aquí A ver Sí, quería investigar eso Uh, black Es muy bonito Me recuerda El cuarto juego Cuando saliste así de una mazmorra Al principio Bueno, esa pantalla negra no mola Y tenías toda una vista Enfrente de ti De Zero Dale En fin Hop A todos aquellos que me han comentado Que debería hacer las misiones De los hombres lobo Y hacerme uno de ellos Eh, no Porque yo soy de vampiros Lo siento Ja, ja, ja Básicamente Eh, madera Brutal Anda Anda, un caballo Hola caballo ¿Qué tal? Je Sí ¿Necesitas que te lleve? Eh, no Bueno, sé que los compañeros Tienen aquí su hogar Su bastión Jorvasker Es el edificio más antiguo De la ciudad Ah, y hay una enemistad Declarada entre las dos familias De los Melena Gris Y los Batallador Ve con mucho cuidado Por ahí El resto lo puedes averiguar Preguntando a los lugareños Yo empezaría por el tabernero De la yegua banderada O por quien administra El castillo Así que esto Es básicamente una Escena shakesperiana Oh, he descubierto Establos de carrera blanca Lo cual no me dice Absolutamente nada Sí, y luego Comparar estos gráficos Con la versión De PS3 o Xbox La Xbox es incluso Peor que la PS3 Lo cual es normal Moajaja Está un poco En ruinas esto A ver O sea que técnicamente Crucé como un tercio Del viaje De Skyrim Pero De abajo a arriba Digo Bueno No es pequeño, ¿no? No me quejo A ver Hay un montón de riachuelos De estos Ey, uno se puede meter Por ahí Eso me da en qué pensar Como buen ladronzuelo Que soy Moajaja Hay que esconderse ¿Qué propósito tiene Esta sala en el juego? ¿Por qué la han hecho? Si no puedes hacer Nada ahí dentro Pero al menos Había una puerta aquí O lo que sea ¿Dónde estoy? Ah, eso es la puerta Vale Bueno, voy a entrar Como es debido Porque si no A lo mejor me pierdo algo Que en las Gothic Siempre me pasa Entro por Alguna puerta trasera Y luego al acabar el juego Descubro que había Una misión Importante Al principio Y me la he saltado Completamente Por supuesto Ahora que yo Lo hago bien No pasará Absolutamente nada Pero bueno Por hacerlo Ah, carrera blanca No se ve nada De la ciudad Desde afuera Es como No, no me mires No vayas a por mí Deja de seguirme Deja de seguirme No Alto Las puertas de la ciudad Permanecerán cerradas Mientras haya dragones rondando Solo asuntos oficiales Ah, vale Adiós Hasta la próxima Oye, tengo un Es que quería verte la cara Alto Las puertas de la ciudad Permanecerán cerradas Mientras... Cauce boscoso También está en peligro Será mejor que entres Encontrarás al Jarl En la cuenca del dragón En la cima de la colina O sea que bastaba Con decirle eso Para que te dejara entrar Seas quien seas ¿Algún problema? Sí Podrías Quitarte ese casco Tan feo Nada más Uh, cargando Cuando lances hechizos Espera a que estén listos Antes de soltar el control asignado El hechizo se lanzará Cuando sueltes dicho control Me gusta La estaca esta Aca bastón Sí, claro que me dio tiempo De leer ese consejo Un poco de lag A ver si carga esto Verita lluvia ¿Por qué das lag? ¿Todo en orden? Sí Voy a guardar Pagaremos lo que haga falta Pero necesitamos más espadas Para los soldados imperiales No puedo cumplir una orden así Por mi cuenta ¿Por qué no te tragas ese estufu y orgullo Y le pides ayuda a Eorlum Melena Gris? Entonces me arrodillaría ante Ulfric Capa de la tormenta Además Melena Gris nunca forjará aceros para la ley Como quieres Acepto el trabajo Pero no esperes un milagro Así que los batalladores Van con el imperio Y los otros Van con Con La rebelión A mí me gusta la rebelión Si quieres comprar algo No me van a creer De ser la mejor herrera De carrera blanca Eorlum Melena Gris Sostenta ese honor El acero de ese hombre Es legendario Solo pido una oportunidad Melena Gris Ya me está cayendo bien ese tío Es rebelde Es herrero Y mola su apellido ¿Mucho? Yo diría que gozamos de prosperidad Casi nadie pasa hambre Siempre y cuando Estén dispuestos a trabajar La ciudad se encuentra gobernada Por el Jarl de la Cuenca del Dragón Allí está la fortaleza En lo alto de la colina Pero supongo que lo que más te interesa Es Jorvasker Bastión de los compañeros Sus gestas y su valor en la guerra Son Legendarios ¿Quién demonios son los compañeros? No olvides echar un vistazo por la tienda Si necesitas algo Sí, sí ¿Qué es esto? Algo borracho ¿Casador borracho? Tiene buena pinta Pero no va a entrar ahí A ver Tengo un mapa local Mapa local Claro Veo todo en el mapa local Dios, está tan lejos Jo No hay que andar tanto Porque guardo cada dos segundos Costumbres Tengo una hija hambrienta Tengo una hija hambrienta a la que alimentar Así que vender mis productos es lo único que me preocupa La vida ya es bastante dura de por sí Sin que todos esos hombres me pidan la mano Pero ese bardo es el peor de todos Hay los bardos Deja de empujarme Maldito legionario imperial ¿Qué haces? ¿Por qué te acercas tanto? Lo he oído jactarse en la yegua banderada Diciendo que me conquistaría como un nórdico somete a cualquier mala bestia Va Si quieres intentarlo Deja de empujarme De todas maneras No te vayas a pensar Que puedes meterle algo En esa cesera de granito Ni te imaginas ¿Qué haces? La mitad de los hombres De carrera blanca Me han pedido la mano Algunos hasta estaban solteros Creída Nunca lo entenderán No hay flores Ni palabras melosas Suficientes en este mundo Para hacerme cambiar de parecer Ahora mismo Lo único que me importa Es mi hija Mila Ningún hombre Se interpondrá entre mi pequeña y yo Me cae mal Es muy creída Y me empuja No lo olvides Frutas y verduras frescas Todos los días Más Que te den Sí Me estima mentirosa Qué gente más mala Me cae mal Me gustaba tanto Cauce buscoso Quiero volver ahí Las ciudades grandes Me frustran Por eso vivo Alejado de todo el mundo En un bosque En una mansión de villano Que nadie sabe Donde estoy Plantas Me voy a perder aquí Ya no sé dónde estoy ¿Quién es? Pelethorf ¿Necesitas algo? ¿Por qué hableslo? ¿Tienes algo? Sí Calla anda ¿Guardia? ¿Nas? Me alegro de que estés en la ciudad Y no hay fuera Causa